Y no le importa nada, ni el prestigio, ni nuestro apellido, ni siquiera yo. Dice que su felicidad está primero. No sabes cuánto me arrepiento de haberlo mandado a estudiar en esos lugares disquecivilizados, donde lo único que ha aprendido es a ser un egoísta, un descreído y un volteriano. ¿Y qué podemos hacer? No sé, si tuviéramos la suerte de que se murieran esos dos. Es bastante común que un preso muera por las circunstancias en que se encuentra. Pero, Aimee, la verdad es como muy difícil. Te soltaron. ¿Y el capitán? No, él no. ¿Dónde están los demás? Asusten en el cuarto. Pedro y Segundo averiguando quién es el muerto que encontraron en la bodega. Pero, ¿cómo está el capitán? Bien. Voy a bañarme. Luego hablamos. ¿Y te dijo quién le contó esas cosas de Andrés? No. La verdad ni se me ocurrió preguntárselo. Debe haber sido Don Noel. Y además fue tan poco el tiempo que hablé con él. Y luego, Sor Juliana me estaba apurando, ¿ya? Bueno, voy a ver si ya está la comida. Sí, mamá. Gracias. ¿De veras crees que Juan va a salir libre? ¿Piensas que mi tía Sofía lo va a permitir? Yo estoy tan preocupada como tú. Mónica, olvídate de nosotras. Pensemos únicamente en lo que se puede hacer por él. ¿Quieres que te diga lo que yo haría si estuviera en tu lugar? Sé perfectamente que te entregarías a Andrés o a quien fuera. Pero yo no, Aime. Yo no puedo. Además, para Juan obtener su libertad de esa manera, no lo va a aceptar. Ya me lo dijo. Prefiere vivir encerrado o morir antes de que yo le falte. ¿Y tú quieres eso? ¿Que se pase la vida encerrado? ¿Que se muera? Claro que no. Mónica, hay cosas en la vida que no tienen tanta importancia como tú crees. Entregarse a otro hombre no tiene importancia. Herir de esa manera a mi marido, al hombre que yo amo, no hace falta que lo engañes. Bastaría una pequeña mentira, una promesa. Y a cambio, le pides a Andrés la libertad de Juan. Pero yo no puedo hacer eso, no me atrevo. Sí, tú no te atreves a hacer nada. La inmaculada Santa Mónica. Pero sabes lo que eres. Mati Morata, un egoísta. ¿Quieres que te diga algo? Tú no quieres a Juan. Porque si lo quisieras de verdad, harías hasta lo imposible para ayudarlo. Hasta renunciar a él. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos a quedar sin nada? Pero si todo esto lo hicimos para que nos tocara algo de lo de Juan del Diablo. ¿Y qué puedo hacer? Mancera presentó un montón de comprobantes de que las mercancías las compró y las vendió en el extranjero. Bueno, pero ¿por qué no le dijiste al juez? Claro que le dije. Le grité, lo amenacé. Pero me dijo que no se puede. Bueno, pero es que no se le puede embargar nada. Ni siquiera el barco. Nada. Tú bien que cobraste el dinero que te dio doña Sofía por detener. Pero tú no cooperaste en eso. ¿Cómo que no cooperé? Si Andrés Alcázar se enteró de que su mujer lo engañaba, fue por mí. No digas tonterías, compadre. Eso que hiciste fue una burrada. Quisiste sacar provecho, pero no te salió. Y no, así es la vida. Esta vez te tocó la de perder. Señor Alcázar, qué milagro. Quiero ver a Juan del Diablo. Por supuesto, ahorita lo acompaño. No es necesario. Bueno, entonces permítame decirle al cabo que le indique por dónde es. Gracias. ¿Y el otro? Salió libre. ¿Y usted? Yo solo saldré si alguien me ayuda. Eso va a estar difícil. Aquí todos tenemos miedo. ¿Y si te garantizo que nada te va a pasar? ¿Que te doy dinero suficiente para que te vayas lejos? ¿Tienes familia? Nada más un nieto. Ve a la cantina del tuerto. Tan siquiera escúchalo. ¿Andrés? 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 Al fin nos vemos cara a cara. Sí. Pero con una reja de por medio. Yo también hubiera preferido que nos encontráramos en otro lugar. ¿De veras? No estoy aquí porque tú me tendiste una trampa. No. Fue tu madre, entonces... Dale gracias a Dios que aún tienes vida. ¿Qué viniste a hacer? A decirte que eres un infeliz. Un perro que muerde la mano al que le da de comer. Tú jamás me has dado de comer. Es más... Todavía no me pagas el tiempo que trabajé para ti. No te cobraste de sobra. Si te refieres a Aimee, yo no sabía que era tu prometida. El engañado. El burlado fui yo. ¿Por qué crees que fui a Campo Real? Ya me lo dijeron. Y suponiendo que sea cierto, debiste portarte como hombre y decírmelo. ¿Decirte qué? Que toda mi vida he pagado por el pecado de tu padre. Que gracias a él soy un desgraciado. Y lo seguirá siendo. Porque una escoria como tú no merece otra cosa. Viniste a regocijarte. Muy bien. ¿Y ahora qué? Quiero que sufras igual que yo. Estoy sufriendo, no te apures. Pero no es suficiente. Quiero que maldigas hasta el día que naciste. Lo he maldecido muchas veces. Y me voy a cobrar con tu misma moneda. ¿Qué quieres decir? Te voy a quitar el apellido que conseguiste de esa manera tan sucia. Y también te voy a quitar a Mónica. Es Mónica. ¿Y cuándo suceda? Cuando ella sea mía. Me dará mucho gusto venir a decírtelo. Andrés. Cuando me quitaste a Aimee, quise matarte. Alguien me lo impidió. Pero si te atreves con Mónica, te juro por Dios que no voy a tener compasión. ¿Y qué puedes hacer estando allí? Solo quiero saber quién fue. ¿Solo dijiste a Juan? No. Contéstame, Susana. ¿Quién fue? ¿Cajiga? No. ¿Entonces quién? ¿Con un demonio? No tengo por qué decírtelo. Es asunto mío. ¿Qué pasó? Está embarazada. ¿Qué pasó? ¿Qué quería Aimee? Proponerme una sinvergüenzada. ¿Qué te propuso? Que ayude a Juan a escapar de la cárcel. Para que se vaya con ella al extranjero y decir que ambos han muerto. ¿No te parece un descargo? Después de lo que han hecho, todavía no hay que hacer.